Esta primera etapa va a ser una inversión de 150 millones producto de un crédito que fue aprobado el año pasado y que se está ya empezando a disponer de él para esta primera etapa. La obra vale más, es una primera etapa que ahorita explicaré en qué consistirá. Se compone de un edificio de tres niveles, un cuarto de máquinas, va a haber oficinas de repube y dos casetas, una vehicular y otra peatonal, el predio total que albergará el C5, el completo es 1.3 hectáreas. Lleva una planta de semisótano casi de 260 metros cuadrados que contiene un área administrativa de radios, taller de radios y servicios. Lleva también una planta baja de 2.318 metros cuadrados donde albergará un área operativa, sala de capacitación, secretario de ejecutivo, inteligencia, registros, áreas comunes y servicios generales. Un tema muy importante y un encargo del señor gobernador es que se respetarán los árboles existentes, no tumbaremos ningún árbol. Se propuso una paleta vegetal endémica, vegetación de la región, buscando respetar el entorno con especies de fácil adaptación y mantenimiento. ¡Gracias!